Luna de octubre recupera el espíritu de la actividad que antes se conocía como Noche en Blanco, que en esta ocasión no solo cambia de nombre, sino que cambia de recorrido, se centró en lo que se llama Paseo del Arte y Media Lab aprovechó esta llamada para, por un lado, abrir sus puertas para presentar la muestra de prototipos y de resultados de otros talleres que hemos tenido justo antes de verano, pero también quisimos hacer uno de nuestros encuentros a VLAB, que son encuentros que realizamos una vez al mes, donde se reúnen un espacio físico, que es aquí en Media Lab, gente que tiene intereses afines dentro de lo que tiene que ver con la experimentación de los sonoros, música experimental, electroacústica, electrónica. Además se mostraron los resultados de los proyectos seleccionados en la convocatoria Fuegos Reunidos, una convocatoria abierta para buscar iniciativas que interactuasen tanto con la fachada digital como con la cosa, que son dos infraestructuras que existen aquí en Media Lab Prado. Lo que queríamos era, de alguna forma, trabajando colaborativamente, desarrollar un juego que parte de una especie de remake del Snake, que es un juego clásico, pero en vez de hacerlo competitivo, hacerlo colaborativo. La idea es generar una instalación interactiva en la que el usuario, a través de la pintura en la cual era, pueda controlar lo que es la escalera del Media Lab Prado. Bueno, el juego iba un poco de la importancia de interactuar con otras personas, de interactuar conjuntamente para avanzar y para construir cosas. Y bueno, es un juego que tiene tantos mundos como personas ahí jugando en la plaza, interactuando, y cada mundo de estos tiene tres niveles. Y bueno, cada nivel tienes que lograr un objetivo para pasar a otro nivel y así a otro mundo. ¡Suscríbete al canal!